Bueno, en primer lugar, el pescado, tal cual, viene sucio, evidentemente, ¿vale? Entonces, cogemos, le sacamos bien las tripas, ¿por qué? Porque si no, amarga, amarga y luego sabe muy mal todo. Esto, a ver, habrá gente que le dé un poco más de asco, menos asco, pero es que hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, se limpia bien, se le sacan bien todas las tripas, ¿vale? Pero se deja todo, tanto el pescado con su cabeza y demás. De hecho, si alguna vez en casa, pues con todo el mundo compramos merluza, compramos caballas, compramos doradas, lubinas, todas esas lubinas y demás, o cuando vamos a la pescadería, una cosa que se hace bien, porque luego la moralla vale dinero. Entonces, si vas a la pescadería y compras unas lubinas, una dorada, lo que sea, siempre decirles que en una bolsa aparte, os metan las sobras, es decir, la cabeza, la espina, porque todo eso es con lo que se hace este caldo. Y es el mejor caldo que se puede utilizar tanto para hacer, no una fideuá, sino una rosa banda, una rosa en carranc, cualquier cosa. Y luego, vamos metiéndolo en el congelador y el día que tenemos cantidad de todas esas semanas que vamos comprando este pescado y esas espinas y demás, con eso se puede hacer el caldo, ¿vale? Pues como podéis ver, nada, la cabeza nada afuera, solamente las tripas, ¿vale? Se sacan bien todas las tripas, que no queden. Luego bien se lava, ¿vale? Pero sí que hay que mirar eso muy bien, quitarle bien las tripas, sino luego el caldo no va atrás. Lo mejor para hacerlo, unas tijeras, por la parte de detrás se coge, se abre, como podéis ver, y ahora con los deditos le sacáis todas lo que es las tripas. A ver, una vez limpia ya toda lo que es la morralla, ¿vale? Ya está toda limpia, preparamos un caldero con, según, aquí hay sobre kilo y medio de morralla, pues unos tres litros, más o menos el doble de la cantidad de pescado de agua, ¿vale? Luego cogemos una patata, como hemos hablado antes, ¿bien? Escucha esto, ¿qué es, tío? La patata la va a pelar. La patata la pela ya. ¿Cómo lo corta? Fíjate, cuando diga que se pela, se le da bien de todas formas a este, ¿eh? Lo de los vídeos, lo tengo que convencer para que haga un canal también de cocina. Bueno, yo prefiero coger un cuchillo que el pelador este, es bastante rústico, es muy inventario. Es lo que tiene la abuela. Y una vez, la patata lo que va a dar al caldo es consistencia, ¿vale? Sabéis que el almidón lo que hace es un cuajón, o sea, hacer el caldo más espeso, más intenso, ¿vale? Una patata, tal cual, la metemos dentro. Lo que es la morralla, tal cual, una vez lavada, bien limpia. Una vez quitamos todas las tripas, después limpiar bien por dentro el pescado, que no le quede nada. Vuelvo a repetir, porque si no amarga. Lo metemos todo, luego una cebolla, tal cual, ¿vale? La pelamos bien. ¿Vale? Una vez que está la cebolla ya, tal cual así, ¿vale? La metemos también dentro. Y luego un par de tomates. No hay que pelarlos, no hay que rayarlos, nada de nada. Para lo que es el caldo de pescado, tal cual así. Hacia adentro. Y una vez esos ingredientes puestos, la morralla, patata, cebolla y tomate, a hervir. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir? A ver, según la cantidad de pescado y según qué pescado. Si metemos una cabeza de rape, que es algo muy grande, entonces tiene que estar más tiempo. Pero para un kilo y medio de pescado normal, pequeño, entonces con una hora de cocción, suficiente. Y ahora continuar, eso sí, lo importante, que ya se me iba a mí, sal. A ver, la cantidad de sal, le echáis un par de puñados, pero luego realmente, según lo que vayamos a cocinar, le vamos a añadir más agua, menos agua, con lo cual vamos a tener también que utilizar más sal. Entonces no tiene mucha importancia, pero un par de puñados de sal y con eso es más que suficiente. Ahora vamos a pasar a la porción del pescado. Bueno, ahora ya tenemos en el fuego ya cociendo lo que hemos hablado antes, la patata, los tomates, la morralla, etc. Y ahora, pues mientras tanto, vamos preparando un poco los cuatro ingredientes que tienen alfido. Guau, que tampoco son muchos, ¿vale? Perejil, ¿vale? Podéis machacar el mortero, ¿vale? Pero a mí, mi suegro, vuelvo a repetir, y este hombre, ya os digo, o sea, no era un cualquiera. Ese hombre se crió en la marchal, entre pescadores, de hecho, yo paseos en barca por Albufera con él, he hecho muchísimos, me he ido a pescar, que él pescaba con radio, el pescado, como antiguamente se hacía con redes. Y es un hombre, pues, de toda la vida. Entonces, el perejil siempre lo cortaba tal cual, ¿vale? Luego en el mortero se hace muy fácil y tal, pero él siempre lo cogía y lo cortaba así, ¿vale? Lo hacía a trocitines, ¿vale? Y lo preparaba, con eso más que suficiente, no hace falta más, ¿vale? Y luego la sepia, bueno, pues como se... A ver, sepias hay, esta que hemos cogido nosotros hoy porque no había, ¿vale? Pero hay sepia de este tipo y luego está la sepia sucia. La sepia sucia manda narices, que es más cara, y es la misma, pero viene con su piel y con sus tripas y con todo. Estas están tratadas y es por eso que son tan blanquitas. Yo sí que recomendaría una sepia sucia. Una sepia sucia sabemos que es fresca, que es fresca, que no ha pasado por congeladores, que no ha pasado por ningún tipo de tratamiento, ¿vale? Y es, pues, muchísimo más fresca que esta. Esta sepia, pues, la pescarían cuando la pescaron, la congelaron, luego la limpiaron, le echarían algún producto, por eso son tan blanquitas, ¿vale? Y por eso tienen este estado. Si compramos una sepia sucia, sabéis que son de color marrón, hay que limpiarla, hay que saber limpiarla. Es bastante laborioso, por así decir. Hay que sacarles la piel, ¿vale? Se les va estirando y se les va sacando la piel. Y luego lo de las tripas sale muy rápido. Y no sé si habéis visto alguna vez que a los pájaros les ponen en las jaulas unas piezas que son como unos huesos blancos. Esos son los huesos de la sepia, que tienen muchísimo calcio, ¿vale? Pero nunca los vemos porque siempre compramos este tipo de sepia, ¿vale? Pues la troceamos bien, ¿vale? Para que luego, pues, a todo el mundo le toque. Si pusieramos una sepia entera, nadie le tocaría. Le tocaría a uno o a dos. Y nada, lo hacemos bien a trocitos. Y vuelvo a repetir, todos estos ingredientes, la cocina valenciana, fuera de lo que es la paella, el arroz con cangrejo, el arroz a banda, el arroz al señoret, todo esto, los ingredientes prácticamente son los mismos. La única diferencia es, no es lo mismo cocinar con pescado que con carne y demás. Pero todos los ingredientes y los fondos, los mismos. Es todo troceadito. Y luego también, a ver, realmente lo que es el sabor de la fideuá, se lo va a dar el caldo que estamos haciendo. Todo esto es porque lleve algo de tropezones y alguna cosa. Pero si hacemos un buen caldo, no haría falta echarle nada más. O sea, el propio fideuá, solo con ese caldo estaría muy bueno, porque está hecho con pescado. La sepia y demás, para disfrutar. Y sí que sería bueno a lo mejor echarle algo de mer o alguna cosita más. Pero vuelvo a decir, es cosas añadidas. Pero con un buen fondo de pescado tenemos algo bien hecho. Muy importante, cuando estamos haciendo el caldo de pescado, toda la espuma que va saliendo hacia arriba, hay que sacarla. Tan fácil como con un escurridor normal y vamos sacándola. Ahora está empezando a hervir, pero dentro de nada, conforme empiece a hervir a lo bruto, saldrá muchísima espuma. Toda esta espuma hay que ir retirándola poquito a poco. Vale, porque si no, a lo mismo, amarga. Entonces así, despacito, vamos cogiéndola y la vamos retirando. ¿Veis? Como podéis ver. Y así lo tenéis que ir haciendo durante X minutos, ¿vale? Durante 5 minutos, ¿veis? Cuando hay espuma, se coge y se saca. Pero muy importante, ¿eh? Que no se os olvide. La espuma ir sacándola del pescado bien limpio y la espuma fuera. Ahora, el caldo ya está, ya está hecho, como podéis ver, ahora bien, como si fuera un cocido. Directamente, vamos, ponemos un colador. Porque daros cuenta de que cuando hemos cocido, todo el pescado se desmenuza, ¿vale? Para que no caigan las rapas y demás. Y ahí tenemos... Un caldo de pescado, pero no de brick. Un buen caldo de pescado. Bueno, disculpad si voy sin camiseta, que me acabo de dar cuenta, ¿vale? Pero es que hace un calor horrible. Bueno, ahora pasamos, echamos un poquito de aceite. Esto sí que es una paella auténtica. No es la paella típica que ahora venden, que es de color negro, con puntitos, vamos, las paellas que venden ahora. ¿Vale? Primero vamos a sofreír la sequía. Escurrir un poco el agua para que no salpique. Y los jambones. Los mejillones no. Los mejillones solo con la cocción se abren. No es necesario echarlos ahora. Se sofríe todo. Y eso sí, ahora en cuanto los jambones estén hechos, ¿vale? Se sacan. No los vamos a hacer junto con la fidegua. Mi hermano va a pasar a rallar el tomate, ¿vale? Rallamos un tomate. A ver, si no tenéis opción, vale también comprar un tomate rallado de supermercado. Pero si es natural, pues muchísimo mejor. Es va a rallar un tomate y va a picar un diente o diente y medio de ajo. Según los comensales que seamos. Bueno, como podéis ver, ya los jambones están hechos y la sequía también está hecha, ¿vale? Pues ahora vamos a retirar los jambones, como podéis ver, ¿vale? Retiramos los jambones, ¿vale? Y dejamos la sequía. Ahora la sequía que está ahí, entonces vamos a añadirle tomate. El tomate. Le añadimos el tomate. Un poquito de tomate. Bajamos un poquito el fuego. Lo freímos. Añadimos el ajo. El perejil. Y ahora, ¿vale? Vamos a echar el fideo. El fideo porque lo echamos así ahora, ¿vale? Tal cual, ¿vale? Porque si echamos el fideo así, lo que va a hacer es coger un poquito de fuerza. Para que tarde más en cocer. Porque si coce rápido, no coge el sabor. Entonces, si está un poco más entero, le cuesta más en cocer y entonces coge el sabor del caldo. Le vamos a echar también el color. Vale, una vez hecho esto, vamos a echar el caldo. Vale. Como podéis ver, a ver, no es lo mismo hacer una paella que una fideuá. Hay que hacerlo de manera que cubra. Cubra todo. Ahora lo repartimos bien, ¿vale? Para que quede uniforme por toda la paella. Lo que hay que hacer es poner que cubra medio centímetro. Nosotros, como hemos hecho cantidad de caldo suficiente para poder añadirle, porque añadir agua, ¿qué hace? Es lavar. Lavar tanto el fideo como el arroz. Entonces tenemos caldo, ¿vale? En el caso de que nos hiciese falta añadir, pues tenemos caldo para añadir. Bueno, a continuación, veis que ya va cogiendo y va cogiendo todo el caldo. Entonces vamos a ir metiendo los mejillones. Y con la cocción se van a abrir ellos solos. Como veis, se me está quedando sin caldo y como tengo más caldo, que es la previsión, entonces le añadimos. Y ahora, importante, yo soy muy salado, es probar. Porque si recordáis, cuando hemos hecho el pescado, el caldo de pescado, ya le hemos puesto sal. El pescado es salado. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo le voy a poner sal. Pero ahora voy a pasar a Juan Ramón, que lo pruebe él. Un poquito, quizás, pero no mucho, ¿eh? Vale, siempre con caldo. No se lo echéis después. Un poquito así. Y ahora ya podemos colocar todo. Entonces cogemos los gambones, ¿vale? Y vamos a hacer la decoración. Y ahora vamos a encender el fuego de fuego. No le pongáis mucho fuego ahora, lo ponéis al mínimo, porque tiempo de darle siempre hay. Porque si le ponemos mucho fuego ahora, lo que podemos hacer es quedarnos sin caldo, se nos quema y adiós a la comida. Bueno, ahora hemos encendido el fuego al centro, ¿vale? En la rueda, para que termine de consumir y hacer el socarrat. Ahora es tener mucho cuidado. Una cosa es socarrat, o socarrado, en castellano, y otra cosa es quemado. Fuegos bajos que consuman el poco caldo que ya le queda y escuchar. Bueno, como podéis ver, ya el caldo ha reducido, ya no hay caldo, y entonces ahora se escucha como cruje por bajo. Entonces ahí es el momento que tenéis mucho cuidado. Cogéis una cuchara, vais metiendo, ¿vale? Y debajo vais a notar el agarra que tiene. Entonces le falta un pelín. Lo que hacemos es, ya para, porque el fideo ya está hecho, como podéis ver, los mejillones todos abiertos, todo bien. ¿Vale? Le vamos a subir un poquito de fuego, ¿vale? para hacer el socavaz. Como podéis escuchar, se oye crujir, ¿vale? Le vamos a dar medio minuto más, no le vamos a dar más, porque vuelvo a repetir que hay que tener mucho cuidado, porque se puede quemar. Pegar y el sabor pasa todo a la paella y no se arruina el plato. Vamos a parar ya el fuego, ¿vale? Porque ya está perfecta. Lo vamos a parar. Y ahora mismo vamos a pasar a probarlo. Bueno, como podéis ver, ya está hecha la fideua. Vamos a pasar a probarla. Vamos a ver qué tal. Estamos aquí haciendo el indio en alto. Yo me estoy quemando en esta mano. Pero bueno, ¡ah! Está buena. Para mi gusto le falta sal. Pero ya has dicho que yo soy muy salado, muy salado. Oye, muchísimas gracias. Te espero. Me he invitado mi hermano hoy, hemos hecho esto y en un futuro espero veros y hacer más cosas. Gracias por todo. Pues nada, esto era lo que queríamos hacer hoy. Una fideua auténtica hecha por mi hermano que aprendió a cerrar de su suegro ahí en la marja, ¿es? La marja, la abufera. La abufera, ya en la abufera aquí en Valencia. Y nada, si te ha gustado haces un me gusta, si no estás suscrito, suscrita, pues te puedes suscribir y si lo puedes compartir, puedes idear. Y por mi hermano, nada más, la semana que viene un nuevo vídeo. Muchos likes. Nada, hasta luego. Chao. 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 Gracias.